La ratita de su vida La laranlarita barro mi casita La laranlarita barro mi casita Un día la ratita se encontró una moneda de oro ¡Oh! Me compraré con esta moneda muchas golosinas ¡Ay no no! Que me llamarán golosa Entonces me compraré una gorrita ¡Ay no no! Que me tapará las orejitas ¡Ya sé! Me compraré un lacito Desde entonces la ratita fue la más presumida de toda la ciudad La laranlarita barro mi casita Acertó a pasar por allí un toro ¡Muu! ¡Muu! Ratita, ratita, qué guapa estás Hago bien, que tú no me lo das ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y por la noche qué harás? ¡Muu! ¡Muu! ¡Ay no no! Que me asustarás Y un poco enfadado se fue el toro por las calles de la ciudad La laranlarita barro mi casita La laranlarita barro mi casita Pasó por allí un perro ¡Ja, ja, ja, ja! Ratita, ratita, qué guapa estás Hago bien, que tú no me lo das ¡Ja, ratita, ratita! ¿Te quieres casar conmigo? ¡Ay no no! Por la noche, ¿qué harás? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay no no! Que me asustarás Y el perro se fue también por las calles de la ciudad La laranlarita barro mi casita La laranlarita ¡Miau! ¡Miau! Ratita, ratita, qué guapa estás Hago bien, que tú no me lo das ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y por la noche qué harás? ¡Miau! ¡Miau! ¡Maullar! ¡Ay no no! ¡Que me asustarás! Y el gato se fue por las calles de la ciudad Buscando una gatita blanca Con la que poderse casar A la ratita no le importó ¡Tran, laranlarita! Barro mi casita ¡Tran, laranlarita! Pasó por allí ¡Kikiriki! ¡El gallo ya está aquí! Ratita, ratita, te quieres casar conmigo Y por la noche, ¿qué harás? ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! ¡Ay no no! ¡Que me asustarás! Un poco enfadado, se fue el gallo Y a la ratita no le importó ¡Tran, laranlarita! Barro mi casita ¡Tran, laranlarita! Barro mi casita Pasó por allí esta vez Un ratoncito Ratita, ratita, ratita Ratita, ratita ¡Qué guapa estás! ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y por la noche, qué harás? Dormir y callar Callar y soñar ¡Ay! Pues contigo me he de casar Oíd como suenan las campanas de boda Y colorín, color eso se dieron un Un beso Que les subo a queso Y desde entonces cantan este hermoso cantar ¡Lan, laranlarita! Barro mi casita ¡Lan, laranlarita! Barro mi casita 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 Gracias. 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 Gracias.